Cuando pusimos la primera piedra de este Centro de Salud de Servicios Ampliados, que hoy es el más grande de todo el Estado de Puebla, porque aprovechamos la infraestructura existente, lo que era la unidad de estabilización, y lo conectamos. Yo espero que al terminar el evento me hagan el enorme favor de recorrer este Centro de Salud de Servicios Ampliados conmigo, porque finalmente es de ustedes, es para atenderlos, porque yo estoy convencido de que la salud es el derecho de todos los poblanos, que no puede ser el privilegio de los que tengan dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Esta obra tuvo una inversión de 32 millones de pesos, y el presidente municipal aportó 6 millones para la construcción, y creo que es la mejor muestra de cómo juntos podemos avanzar mucho más que cada quien por su lado. En apoyo al presidente municipal, el día de hoy le acabamos de hacer entrega de una camioneta recolectora de residuos, porque estamos enfrentando sin duda un enorme reto como generación, que es el cambio climático. Por otro lado, también se acaba de hacer entrega al sistema operador de agua potable de Cholula, de un equipo, y ahí quiero reconocer el manejo que le han dado a este organismo público. Quiero decirles, por ejemplo, que el día de ayer estuvimos con una alerta roja porque hemos tenido una cantidad de lluvia prácticamente sin precedente en Puebla. Por ejemplo, si comparamos el mes de mayo de este año con el promedio de los 15 años anteriores, tenemos el doble o en algunas zonas hasta el triple.